Hola a todos, espero que estén muy bien Bueno, seguimos como es costumbre aquí, como es del diario Haciendo modificaciones, haciendo que las cosas funcionen mejor, que se vean más bonitas Y seguimos con las iguanas Vamos a hacer aquí una serie de cambios en la puerta Ya quité esto porque esta puerta, miren Se arrastra y rosa Lo cual muchas veces es complicado de abrir y cerrar Entonces lo que voy a hacer es subirlo un poco Vamos pues a desmontar las bisagras Les voy a poner como un pequeño base Yo creo que voy a ocupar algo como esto Está más o menos de la medida Entonces sobre esto voy a soportar la puerta Y ya con esa pequeña altura es mínima Van a ser unos 3-4 centímetros Y ya con esa medida Pues ponemos la puerta Para que esté más levantada Ya no quede colgando Y así Ya no cueste trabajo Estarla abriendo y cerrando Ok Vamos a ver si ya quedó Perfecto Ahora si ya no se arrastra Aquí toda esta cosa Ya quedó Ahora si ya no va a arrastrar Ya queda Elevado esta cosa Entonces Ya se va a poder abrir y cerrar Más fácilmente Vamos otra vez a poner la madera Y lo que quiero hacer es Recordarán Que lavamos troncos Entonces Vamos a ocupar troncos Para comenzárselos a meter a las iguanas Para que Se vean más bonito Y tengan más Más lugares donde trepar Donde ejercitarse Estos Como recordarán Los lavamos perfectamente con cloro Se dejaron remojando Todo Pero están muy grandes Pero los que están más pequeños Si los Los puse aquí Ahí están Vamos a sacarlos Vamos a utilizarlos Vamos a darle Una mejor Imagen A todos los encierros Hay unos que me gustan mucho Y Por acá También metí al congelador Algunos Estos por ejemplo Me gustan mucho Para los Dragones barbudos Los voy a ir sacando Para Que se vayan Calentando Estos Me gustan mucho Para los dragones barbudos Así que Los se van para allá arriba Y Hacia acá Si igual Los voy a ir sacando Porque ya necesito También espacio Aquí en mi refri Estoy bien agarrando Temperatura Y ahorita Vamos a ver Cual le ponemos A que animal Para que se vayan viendo Muchísimo mejor Los encierros Ok pues bueno Obviamente Estos chiquillos No los vamos a ocupar Con las iguanas Están demasiado pequeños Como para ellas Pero Vamos a ver De que forma Podemos acomodar Estos de aquí Como por ejemplo Este Este me agrada Pero Creo que Le voy a tener que cortar Vamos a ver A ver que tal Es que por ejemplo Estos Estos de aquí Estos de aquí Me preocupan Que lo vayamos A lastimar A las iguanas Pero Vamos a ver Cómo nos acomodamos Esta puerta Esta puerta No quedó al 100 Voy a tener que Cambiarla Pero a ver A ver chiquilla Con cuidado Aguas 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 Uf Está demasiado grande Demasiado grande Aunque lo saquemos A uno si queda Muy muy grande Se va a tener que Cortarle a un cacho Únicamente Si puedo Sacar esa punta Sacando esta punta Es más que suficiente Vamos a cortarle Esto Uf No puede ser Ya se reventó La malla Ok Ya pude sacar Por ahí A la punta Y aquí Ahí está Ok Voy el primero Ahorita vamos a Hacer las pruebas Con las iguanas Para ver que tal Voy el primero Vamos a Checar con este Que también está Está grueso Más que nada Es lo que necesito Troncos gruesos En los cuales Ellos Se puedan apoyar Bien Ahorita los voy a Sujetar bien Con ¿Cómo se llama? Con 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 Cinchos Los vamos a sujetar Bien Ok O el segundo Vamos a meter Un tercero Y a lo mejor Ese Ese cuarto También de una vez Cuidado Chiquilla Cuidado Cuidado Acá Chingada A su lado A su lado A su lado Como eres necio Pero bueno Ahí quedó Vamos Juanita Ok Ok Ahí Así quedó Bastante bien Yo puedo pasar Por abajo Siguen teniendo Su rampa La verdad Es que les gusta Aunque mucha gente Me la critico Y No Las vas a lastimar Hasta el buen Ugalde ya vino A ver Cómo Cómo se deslizan Ahorita vamos a A acomodárselas bien Pero les encanta La verdad Se deslizan Bastante bien Pero si quería Meterles más troncos Vamos a meter Aquí el chiquillo Este también De una vez Este lo podemos Meter Como por aquí En medio Ok Ya tiene Aquí Está más grueso Más espacio Ahora lo único Que queda Es sujetarlos Estos por ejemplo Los vamos a unir Porque ya Al tamaño Que tiene Juana Ya fácilmente Los mueve Entonces Estos los vamos a unir Que también Estaría padre Los voy a unir Ahorita Con cinchos Porque es lo que Ya para que queden El clima Está de lasco Seguramente Ahorita ya No falta Que chispee Que comience a chispear Y Después los voy a Enredar Con un poco de rafia Para que queden Más resistencia Y para que Ellos se puedan agarrar bien No se estén resbalando Pero bueno Ahorita Así Vamos a sujetarlos Ya para que queden Bien firmes Bueno pues Juana es la primera En probarlos Si voy a ir Por un poco de rafia Para amarrarlos De una vez Que queden bien seguros Bueno bueno Ahí está Juana Perfecto Va a servir Para que se ejerciten Para que Se lo pasen mejor Entonces voy rápido Por la rafia Y vengo a amarrarlas Para que queden Bien seguras No se Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya puede trepar por cualquier tronco. Miren, le llevo para acá. Y las garras seguramente se van a detener sobre el lazo. Así que eso está perfecto. Esta bardita no se ve ni que onda. Ahora los barbudos ya lavados, cepillados, desinfectados, remojados en cloro y guardados durante una semana en el congelador. Como nos dijo el buen Pablo de bichos y monstruitos. Así que según esto deben de estar ya libres de parásitos. A ver, gordita, a ver, gordita, dame chance tantito. Dame tantito chance. Ok. Y esto es aquí para que justamente debajo del punto focal para que ellos ahí se suban para calentarse. Hay que cambiarle su periódico. Recuerden que es importante que los dragones y barbudos tengan cierta superficie en la cual puedan subirse. Ya sea un tronco o una piedra. Les encanta. Yo anteriormente les tenía unas piedras, pero se calentaba muchísimo, demasiado. Entonces por eso se las saqué. Pero ahorita con estos tronquitos siento que va a quedar bastante, bastante bien. Ok, entonces este ahí así. Este gordito. Este gordito. Ahí está. Perfecto. ¿Te gusta? ¿Sí? Qué bueno. A ver gordita, usted. Te quiero ver arriba de tu tronco. Esta está más chiquilla, pero... Bueno, ella también es más pequeña. Pero próximamente voy a buscar alguno que esté más grandecito para ponérselo. Pero la verdad es que se ve muy, muy bien. Ya les puse también su foco UV que se me había olvidado. Que ahora que estuvo bueno el día. Bueno, le estaba bueno el clima. Los estaba sacando del diario a sus baños de sol. Pero pues ahorita que ya regresó el mal clima. Otra vez sus campanas con los focos UV. Entonces así quedan estos muchachones. El buen Al Capone. Ahorita le vamos a dar unas ricas cucas. Y mi hermosa Monroe. Ya también aquí con su campana de UV. Perfectísimo. Próximamente los vamos a cambiar. Esos focos. Vamos a meter un Mega Ray. Y un cerámico. Para no tener tantísimo foco. Listo. Así quedan estos señoricitos. Perfecto. Pues así seguimos continuando con las mejoras de todos los encierros. Metiendo troncos. Próximamente me urge hacerle su nueva repisa a Valkiria. Para sacarle más provecho a todo ese espacio que tenemos en su encierro. Le vamos a meter también troncos. Va a quedar bastante bonito. El roco ya tiene troncos. Pues ahorita aquí las iguanas. El blue está en el baño sobre un tronco. No hay problema. Pero yo creo que ya esta semana comienzo a desmontar ese armario. Ya para sacar medidas. Tenemos que sacar medidas para el encierro de los tegus. El albañil que va a venirme a checar. Lo de el estanque de roco que do venía esta semana. Le hablé a un eléctrico que me va a venir a mejorar instalación eléctrica. Para evitarlo de estar fundiendo los fusibles. Me va a meter uno de pastillas. Una caja de pastillas. Nos va a venir a meter más enchufes. Porque aquí por ejemplo donde están las iguanas. Tenemos que atravesar un cable desde allá hasta acá. Está nefasto tener este cable aquí. Entonces vamos a meter uno allá atrás. Va a ser, no, le pedí uno creo. Uno, dos, tres, cuatro. Van a ser cuatro acá abajo. Y allá arriba en el cuarto de los barbús van a ser tres. Y en el cuarto de los varanos van a ser otros tres. Entonces viene la próxima semana a hacernos esas mejoras. De poco en poco estamos comprando nuevos focos. Los focos mega rey. Estamos metiendo spots cerámicos. Todo eso los tenemos que ir cambiando poco a poco. Porque salen bastante caros. Entonces también denme ahí un poquito de chance. Pero próximamente todo eso va a quedar solucionado. Y van a ver qué bonito se va a ir viendo. Así que espero que les guste. Espero que les vayan gustando las mejoras. Aquí, miren, esta gorda ocupando sus troncos. Me imagino que les va gustando. Y miren, ahí va chingada a la resbaladilla. Ah, no se ventó. Ven. Pero les digo que les gusta bastante. Ahora, no sé si Ugalde ahora que vino las llegó a grabar. Pero sí le tocó ver cómo se deslizaban. Y todos los días por ahí se bajan para comer. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a este canal, dejar sus comentarios. No olviden lanzarse al canal de David Azad. Suscribirse, dejar sus comentarios. No olviden que está la cuenta en Patreon. Y gracias a sus donativos estamos acelerando las cosas. Para poder ir mejorando todo esto, ¿vale? Así que cuídense mucho. Los quiero, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos. Bye.